Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven, Espíritu Santo, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor. Y hoy concédeme el don de temor de Dios. No se trata Jesús ni de broma, de tenerte miedo o de tener miedo de ir al infierno. No se trata de hacer las cosas por temor a que, si no las hago, me va a ir mal la vida o tú, Señor, me vas a castigar. No. Este séptimo don, este regalazo del Espíritu Santo, es, según el libro de los proverbios, el principio de la sabiduría. Es el deseo de hacer la voluntad de Dios con tu vida y con la mía. Es el clásico... Mira, chico, aquí lo único importante es hacer lo que Dios quiere y vernos en el cielo. Es este don de temor de Dios tener grabado a fuego en nuestro corazón un antiguo dicho que escuché de pequeño y que se me ha quedado grabado. Es el siguiente, muy básico. El que se salva sabe y el que no, no sabe nada. El don de temor de Dios. Es que tú y yo, ahora, nos reafirmemos en eso que le decía Jesús a Marta, ¿te acordarás? Mientras ésta se quejaba de que María, y supongo que Lázaro también, no la estaba ayudando allá en Betania. Y le decía, una sola cosa es necesaria. El saber que sólo una cosa es necesaria y vivir conforme a lo único importante que eres tú, mi Jesús. Eso, eso precisamente, es el don de temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Y el que sabe esto ya puede suspender lo que sea que estará aprobando la asignatura más importante. No quiero con esto hacer un llamamiento a dejar de estudiar. Ahora que hay tanto bachiller y tanta universitaria atacada con exámenes, rezamos, por supuestísimo, y pedimos al Espíritu Santo por ellos para que les cunda el estudio y saquen todas las asignaturas y con buena nota. Así que, si estás agobiado, ánimo absoluto. En fin, a mí me viene muy bien cuando estoy agobiado, o las cosas no salen como a uno le gustaría, centrar la mirada en que lo verdaderamente importante va bien. Y no sólo bien, sino muy bien. Y es que el plan de Dios para ti y para mí está casi todo hecho. Tú, Señor, lo vienes haciendo desde siempre. Y especialmente desde mi bautismo y mi confirmación. Me has elegido desde antes de la creación del mundo para amarme por toda una eternidad. Y de manera única e irrepetible, me has amado con predilección. Es decir, antes de que yo te haya amado. Incluso me amas, aunque yo no corresponda a tu amor. Has venido a vivir en mí, siempre que yo quiera. Y como si fueras un mendigo, llamas y llamas y llamas a mi puerta una y otra vez para que yo me decida a abrirte. Me has amado, como se dice en el Evangelio, portentosamente. Ahora creo que no se usa demasiado este adverbio. Bueno, portentosamente. Es bonito. Aquí en Madrid diríamos, bueno, yo no lo diría, pero diríamos que tú, Señor, nos has amado, mazo. Pues Jesús, me amas demasiado. Esto es de locos. Y lo tuyo, Jesús, la mayor locura jamás cometida. Quererme como me quieres. Vale. Y ahora, párate. Párate un poquito. Silencio. Es necesario que te pares para que estos 10 minutos con Jesús sean performativos, nos cambien. Es decir, para que tú y yo, ahora, no estemos sin más escuchando un podcast de religión, sino que verdaderamente sea un encuentro contigo, Dios, Espíritu Santo, y que sea la ocasión para que infundas ahora en mi corazón, así te lo pido y te animo a que se lo pidas tú con fuerza, el don de temor de Dios. Digo que te pares, digo que te pares, y me paro yo también, porque para recibir el don de temor de Dios, es necesario antes contemplar la absoluta pasada de la total e irreparable locura de amor que Dios te tiene. Es condicho sine qua non, la condición sin la cual no va. Necesitamos este paso previo para recibir este último don del Espíritu Santo. Así que, mira, si necesitas ir a una iglesia y contemplar a Jesús en el Sagrario para así calar a fondo en el amor que Dios te tiene, a por ello, hazlo. Si necesitas volver a meditar la pasión para ver hasta qué punto está dispuesto el Señor a sufrir y amar por ti, hazlo. No sé, quizá te basta recordar tu última confesión y volver a darte cuenta que el Señor no se cansa nunca, nunca de perdonarte o besar un crucifijo con el que Jesús te recuerda que ha querido pasarlo muy mal para poder acompañarte cuando tú también lo puedas estar pasando muy mal. Es entonces y sólo entonces cuando tú, Dios Espíritu Santo, infundes en mi alma y en la tuya, este regalo consolador que nos llena de ganas de corresponder a su amor. Nos llena a ti y a mí de deseos de hacer el bien, de vivir en la verdad, de cumplir la voluntad de Dios, un cumplimiento amoroso, como decía Benedicto XVI. Y fíjate en lo espectacular de este don. No es que te dé fuerza o ánimo para hacer el bien, para corresponder a la llamada de Dios. No, no. Esto va de que te llena de gozo, disfrute y alegría hacer la voluntad de Dios. Te gusta, te mola, te tira, te apetece, aunque a veces haya que esforzarse, evidentemente. Pero te apetece decir que sí a Dios. Esto es parte del don de temor que tú y yo pedimos ahora al Señor. ¿No te parece increíble? Dame, Señor, Dios Espíritu Santo, las ganas de seguir disfrutando de tu amor, las ganas de decirte que sí una y mil veces a lo que me pides, mil y mil veces, millones de veces. Prefiero hacer tu voluntad que yo la mía. ¿Cómo vamos a quedarnos tú y yo con nuestro campo, con nuestro campito, habiendo descubierto el tesorazo del amor de Dios? Seríamos, no sé, estúpidos. Seríamos estúpidos como lo fue el pobre joven rico que prefirió quedarse sus riquezas, sus gallinas, sus conejos, no sé, o lo que fuera. Y así se fue, como dice el Evangelio. Triste, triste y pobre. Triste cosa sería que a ti y a mí nos pasara lo mismo. No nos pasará, si meditamos tantas y tantas veces, el amor que Dios nos tiene. Y entonces nos pasará, ya nos pasa Jesús, que el único miedo que tendremos es el de decirte que no. El único miedo, el gran temor que invada mi alma será la posibilidad de no corresponderte. ¿Qué miedo Jesús? ¡Qué miedo! ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de mí con una vida en la que tú no fueras el centro? Sería tonto, muy tonto, tonto por los cuatro costados. Con razón tantos papas nos han recordado que quien será Dios no pierde nada. Y por el contrario, el que no se da lo pierde todo. Porque tú, Dios mío, lo eres todo y sin ti nada. Y contigo, pues, todo. Bueno, si te parece, vamos a acabar estos diez minutos con Jesús pidiendo al Espíritu Santo que tú y yo siempre hagamos lo que Dios quiera. Creo que así acertamos de lleno. Esta es una petición que tantas veces te hizo Jesús, Alexia. Te acordarás, esa niña madrileña que falleció en Pamplona con 14 años en 1985 tras sufrir un doloroso sarcoma de creo que es Egwin. Jesús, Jesús, decía, le decía siempre que hagas siempre lo que tú quieras. Tantas veces te lo pidió Alexia, Jesús, y tantas veces tú y yo vamos a seguir pidiéndose al Señor por intercesión de la Santísima Virgen y del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.